El A2421 es un Mazda 3, modelo 2014, color rojo, está en la recuperada de robo, parte delantera, no presenta faltantes, ni daños, fase aparentemente en buenas condiciones, con sus faros de niebla, faros de halógeno, rines de aluminio, con media vida a tres cuartos de vida en llanta. El cofre no presenta daños, no cuenta con plumas, solamente con brazos limpiadores, chocamos, no cuenta con tapón de anticongelante, no cuenta con batería, si cuenta con computadora, marca buen nivel de aceite en motor, junto con sus radiadores, depósito, como mencionamos, sin tapón, tapón de aceite, si, aparentemente no trae faltantes en motor, solamente la batería. El costado lateral izquierdo, no presenta daños en puertas, ni lienzo. Parte trasera, sin daños en puertas, cacuela, ni fascia, en buenas condiciones. El costado lateral izquierdo, sin daños en puertas, ni lienzo, en buenas condiciones. Tondo, en buenas condiciones, cuenta con su quemacocos, interior, vidrios eléctricos, sin daño en volante, en tablero, no cuenta con estéreo, no cuenta con estéreo, transmisión automática, vestiduras en piel, aparentemente si es piel. Cintas en piel, color negros. No cuenta con llanta de refacción. Y, si, el costado final. Y, si, el costado entran. Y, si, el costado. Y, si, el costado.